Hola gente de YouTube, hoy le vamos a quitar la cuenta de Google a un teléfono marca Oppo El modelo es el A16, quiero decirte que este proceso lo puedes aplicar en otros modelos Para quitarle la cuenta de Google gente, conéctate a internet, en este caso ya estoy conectado Y vamos a presionar los botones de subir, bajar volumen juntos, sin soltar, los mantenemos presionados Soltamos los botones, aquí le damos en activar, presionamos nuevamente los dos botones sin soltar Soltamos, aparece esta ventanita Aquí voy a bajar el volumen para poderte explicar Aquí dibujamos una L adversa al revés, así mira Una L Aparece esta opción Aquí le damos un toque Mientras está en uso esta aplicación, le damos dos toques rápidos Aquí gente, vamos a tocar una vez donde se usa comandos de voz Ahí Y sobre esa opción tocamos rápidamente Y cuando la hagamos vamos a decir Asistente de Google Asistente de Google Abrir YouTube YouTube Ok, abriendo YouTube Cuando aparezca aquí la barrita Vamos a decir abrir YouTube Y se abre el YouTube, como tú estás aquí apreciando Aquí gente, para desactivar talback Vamos a presionar nuevamente los botones Subir, bajar, volumen juntos Sin soltar Soltamos Listo Ahora sí, aquí ya va hasta más rápido Tocamos aquí el círculo del ícono de los contactos Tocamos aquí en configuración Acerca de Política de privacidad de Google Aceptar y continuar No gracias Tocamos en la parte de arriba Vamos a escribir VN ROM Así como lo estás viendo VN ROM Entramos a esta página web Bypass Google Account Aquí gente Está un engrane Que se llama Setting Tocamos el engrane Se abre ajustes o configuración Aquí desplazamos hasta la parte final Nos vamos aquí a una opción Que se llama ajustes Bueno, primeramente quiero que veas Acerca del dispositivo Aquí está el modelo Aquí está el modelo Aquí tiene la versión de Colors La versión 12 Aquí está el modelo en específico La versión de Android es el 12 Mira, aquí está Es decir, este proceso te va a ayudar Para con tu teléfono O que tenga versión de Android 12 Aquí gente, nos vamos a regresar Entramos a ajustes del sistema Nos desplazamos hasta la parte final Y aquí vamos a ubicar esta opción Que se llama hacer copia de seguridad Y reiniciar Estando aquí Le damos en restablecer teléfono Borrar todos los datos Borrar todos los datos Borrar todos los datos Y listo gente Nuestro teléfono en unos segundos Se va a apagar Y se va a resetear Y se va a quitar la cuenta de Google De forma fácil y rápida y efectiva Cuando esta vez el teléfono vuelva a iniciar Puede demorar un poquito en iniciar Ya cuando el asistente aparezca El asistente de configuración Ya no te va a pedir la cuenta de Google Ya quedó completamente desbloqueado Bueno gente, nos vemos Ánimo, no olvides suscribirte al canal Recuerda que este video tutorial Lo puedes compartir Lo puedes emplear para otros videos Ánimo